¡Primer dardo! ¡Vaya, vaya, vaya! Pereira requiere de gestores culturales, Pereira requiere de una buena cultura, Pereira requiere de gente que nos proponga y que nos muestre esto. Aquí tenemos a Alexander Pérez. Busca el aval del pacto histórico. El hombrecito pisa fuerte, pisando fuerte, pisando fuerte y la tiene bien clara. Mi nombre es Alonso Marulanda, director de teatro y hemos tenido claro que la sociedad civil es quien diseña su destino. Por eso, desde el arte, queremos decir que éste hace mejores ciudadanas, mejores ciudadanos, que éste hace mejores profesionales y también que éste hace mejores seres humanos. Por eso, hoy le estamos proponiendo desde este proyecto unas mejores ciudadanías. Mi nombre es Jairo Giraldo, gestor cultural hace 20 años. A través de este tiempo se ha promocionado diferentes grupos y las diferentes artes en la ciudad, como es el teatro, la cuentería, la oratoria y presentaciones musicales. A través de estas actividades se puede lograr una mejor convivencia en la ciudad y una mejor seguridad para los jóvenes y los niños en escuelas y en las universidades y los diferentes colegios. Mi nombre es Ángel Vargas, soy músico y gestor cultural de la ciudad de Pereira. Yo invito y propongo que desde el arte y todas las manifestaciones culturales le demos un paso al desarrollo social y económico de la ciudad, que proyectemos desde el arte y la cultura una convivencia pacífica, que desde el arte y la cultura aprendamos a ser ciudadanos y tengamos el valor de tener una Pereira mejor. Hoy Pereira tiene el espíritu muerto. Con el arte y la cultura la vamos a revivir. Ese es mi compromiso. ¡Suscríbete al canal!